Voy a seguir mi vida tirado en la cantina Porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera Por eso día y noche me verán por la calle Con copas y más copas y entre las borracheras Voy a seguir bebiendo derecho y sin medida Aunque mi meche vida a nadie le parezca Écheme vino amargo no importa que me muera Écheme tragos largos pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte yo quise aquel cariño Jamás pude creerlo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido y me engaño como un niño Y por rabia y despecho con el licor me mato Voy a seguir bebiendo derecho y sin medida Aunque mi meche vida a nadie le parezca Écheme vino amargo no importa que me muera Écheme tragos largos pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte yo quise aquel cariño Jamás pude creerlo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido y me engaño como un niño Y entre rabia y despecho con el licor me mato